Nosotros, y así lo ha manifestado el señor Procurador General de la República, en una rueda de prensa que dio ayer, pues estamos con testes en cuanto a la pena que le ha sido impuesta al imputado Marlon Martínez, que fue la correspondiente a los 30 años, que es la pena máxima por la comisión del hecho en cuestión. En cuanto a la imputada, Marlon Martínez, ya cuando nosotros estemos con la sentencia en mano, es que haremos el análisis propiamente en detalle de lo que ha establecido el tribunal y nosotros, pues en su momento, le estaremos apelando porque, pues entendemos, obviamente respetamos la decisión que ha emitido el tribunal, porque es el mecanismo que nos corresponde a cada uno, cumplir con nuestros roles y hacer el análisis de lo que entendemos en el momento, pero a la vez también tenemos el derecho, y así haremos uso, de que sea un tribunal de alzada que evalúe dicha decisión. Así lo expresó la fiscal titular de la provincia de Duarte, Esmael Rodríguez, al referirse al fallo emitido en el caso Emily Peguero. Asegura será analizada la sentencia y un tribunal de alzada determinará la pena imponible. Pero también hemos tenido muchas posiciones encontradas a nivel nacional de otros juristas. Uno en cuanto al análisis que se puede hacer o no de la complicidad, con respecto a la ciudadana y otros a favor y unos en contra. Porque, pues, ese tema es muy puntual, muy jurídico y requiere un análisis muy específico por parte de los jueces. Así ustedes ven, tuvimos una decisión de una juez de instrucción que acoge en su totalidad y una decisión de unos jueces de la parte del juicio que lo ven desde otra óptica, porque cada uno lo vemos desde otro tipo de óptica. Lo que sí deben de ver las partes es que ciertamente si a una persona se le destruye su presunción de inocencia es porque se han presentado pruebas que lo vinculan a un hecho punible y así lo hemos hecho. En lo referente a las opiniones generadas, afirma respeta las posiciones, pues un tema jurídico requiere un análisis. Tenemos que tener a mano la decisión para nosotros poder hacer referencia. Nosotros respetamos a todos los actores del sistema de justicia y entendemos, o sea, estamos contestas y queremos que entienda la ciudadanía que cada uno tenemos un rol. Nosotros no podemos hacer juicios de valor sobre situaciones que aún no tenemos a mano para poder agotarlas de una manera específica y que a mí deben de ser discutidas a nivel del tribunal, nunca a nivel personal ni ofendiendo a ninguna de las partes. En el marco de sus declaraciones, la fiscal titular llama a la población a mantener la cordura. Recordamos que ayer el segundo tribunal colegiado impuso 30 años de prisión contra Marlon Martínez y 5 años contra Marlon Martínez, lo que generó reacción de la población en cuanto a la pena impuesta a Marlon Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.